Bueno que tal mucha, soy Rodrigo, hoy les voy a presentar lo que les había prometido el tutorial para la subida del reporte de resultados Acabar en la primera fecha nos dimos cuenta que si hay mucha gente que no sabe, entendemos que hay técnicos nuevos y para cualquier duda estamos haciendo esto para tratar de que todo quede ya resuelto Bueno, el tutorial sobre como encontrar las fotos o que fotos es las que hay que tomar ya lo hizo Dimas, en la descripción del video voy a dejar un link donde pueden ingresar y pueden ver donde se obtienen y cuales son las fotos Igualmente en el reglamento, vamos a subir ya la versión arreglada, en esa versión arreglada pues vamos a corregir esto de las valoraciones que nos había tomado en cuenta en un principio Y también vamos a agregar unos anexos donde van a poder ver pues que fotos son las que se necesitan Bueno, vamos de una vez Primero que todo, pues obviamente creo que eso si ya estamos entendidos todos, el reporte de resultados se sube en el grupo de resultados T3 GTBP En ese grupo creo que la mayoría de técnicos está agregado, si hubiera algún técnico que falta pues pueden solicitar y se les da ingreso Bueno, como primer punto, voy a hablar un poquito brevemente, no señalando a nadie, simplemente para que entiendan algunos errores que vi Primero, un error que vi, por ejemplo, vamos a ver aquí en la primera publicación que está en el grupo que es de Junior, Raxon Que es quien realizó un álbum de fotos, si se que tal vez nosotros los confundimos, nosotros hablamos de un mini álbum Pero lo que Junior hizo fue a la hora de publicar, aquí donde aparece el área de saber que publicación se va a hacer Le dio en foto, subir fotos y video y le dio crear un álbum de fotos, esto lo que va a hacer es crear un álbum propiamente del grupo Entonces, si nos damos por ejemplo al área de fotos, y nos damos al área de álbums, está el álbum que hizo Junior ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros, cuando tengamos ya muchos resultados, lo que vamos a hacer es filtrar por esta parte de aquí donde dice Buscar en este grupo Cuando buscamos en este grupo, lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, yo que estoy encargado de actualizar la conferencia de Quetzal Voy a poner Quetzal, pero en este caso voy a poner Jaguar para que se den cuenta de cómo no sale la publicación de Junior Entonces al momento de yo poner Jaguar y filtrar, o sea buscar, me deberían salir las publicaciones que tienen escrito eso Por eso necesitamos que ponga la conferencia Pero la primera publicación que me saca es la de Zacapo Y si seguimos bajando, vamos a ver que no encontramos la Junior ¿Por qué? Porque no es una publicación en sí, sino que lo que él hizo fue crear un álbum Entonces, este es el caso, ahora les voy a explicar cómo se tiene que hacer Otro pequeño error que me di cuenta, tal vez no nos explicamos, fue de que hay personas que pusieron No sé si está bien, hay personas que pusieron por ejemplo como esto, bueno aquí también he creado un álbum O esto, de que ponen obviamente la conferencia, pusieron el resultado, pero no pusieron las estadísticas Sé que están en las imágenes, pero la verdad es algo complicado meterse a leer cada imagen Revisar los nombres de las ideas, etc, etc, sacar un conteo Es mucho más fácil si nos lo resumen a nosotros en texto Y las imágenes están pues para comprobar También quería hablar sobre la elegibilidad de las fotos Por ejemplo esta que está mostrada en pantalla de Ángel Cuesta un poquito ver, entonces Si pueden tomarte fotos de... De... Con celular, pero traten de que estén bien... Bien legibles Si no estoy mal ahora, cuando se juegan amistosos a partidos de ligas Pero es que un equipo manda la invitación al otro No nos saca después del partido Entonces tienen suficiente tiempo pues para... Para tomarse el tiempo de... 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 De ver eso de las calificaciones De verdad no... No hay por qué hacerlo a la carrera Eh... Bueno... Esos son en general los errores que vi Ahora pasamos a lo que es ya propiamente el... 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 Como hacerlo Eh... Primero que todo Ustedes deberán tener obviamente ya las fotos En... En este caso Yo os voy a mostrar aquí Eh... A título personal Yo tomo capturas del play Las... Al finalizar el partido Lo que hago es... Eh... Compartirlas por Facebook A mi Facebook Y ponerle en privacidad Que solo las pueda ver yo Para que no les estén apareciendo pasados Los demás amigos que tienen en Facebook Entonces de ahí Descargo las fotografías a mi compu Y yo las ordeno Por carpetas En este caso Eh... Por ejemplo aquí le puse jornada X Y... Eh... A cada imagen La identifico sobre el... Que partido es Y... Que imagen es Asistencias, calificaciones, goles, etc. En este caso tome las fotos de Junior Porque... Estaban completas En mi equipo no... No se tomaron completas Por... Porque me sacó a mi Pero... Eh... Es solamente para... Para... Para explicar Entonces... Una vez que ya las tienen esto Nos vamos otra vez de nuevo a... Al grupo de Facebook Y entonces ahora si les explico Eh... Lo que tienen que hacer es una publicación Tienen que estar seguros Que al momento de... De... De estar aquí No voy a hacer foto Video Archivo Eh... Que la privacidad De lo que ustedes comparten Este público Porque... Si no estoy mal vi a alguien que publicó Pero... A mi me salía... Archivo no disponible Y es porque... Eh... Lo primero... Que... Que les aconsejo de hacer Es hacer... Lo de las imágenes En eso se van subiendo las imágenes Entonces por ejemplo Le damos a foto y video Porque queremos subir O bien se pueden ir en esta parte de aquí Si... Elige un archivo para subir O pueden poner aquí Subir fotos y video Pero... No crear algo Entonces... Bueno... Cualquiera de las dos Le dan click Se van a su carpeta O en este caso Pues donde las tengan En celular No se la verdad Y... Seleccionan las fotos Eh... En esta... En esta parte Eh... Realmente... Eh... Va a depender mucho De... De como lo tengan ustedes Si lo tienen ordenado Para saber En lo personal Lo subo por dos partes Primero agarro las fotos Del partido 1 Debo abrir Y si se dan cuenta Empiezan a subirse aquí Yo trato de ordenar estas fotos Si se puede Porque a veces Es muy pequeño Y no se ve Pero por lo menos Sabiendo que las primeras fotos Que subí Son del partido 1 Eh... Ya... Ya creo que está suficientemente ordenado Trato de pasar la primera foto La del resultado Y los demás Pues... Está bien si se quedan así Eh... No se la verdad Si esto lo deja hacer en Excel Pero bueno Si no pues no hay problema Con que estén las fotos que son Verdad De ahí le vuelvo a elegir un archivo Para subir Subo los del partido 2 De igual manera De igual manera Pues se van a subir De igual manera Eh... Trato de poner el resultado Primero Osea Cuento 3 Y después Pongo el resultado Ya que están las fotos Entonces ahora sí La parte escrita Yo aquí ya lo tenía escrito Entonces les voy a ir explicando poco a poco Lo primero que tenemos que poner En la conferencia En este caso Conferencia Jaguar O conferencia Quetzal Eh... De ahí Seguido Puede ser con un guión Puede ser separado Entre paréntesis No importa Eso no importa Pero por favor En la misma línea Está el número de jornada Jornada 1 Jornada número Eh... 1 con signo Número con NO Esto no importa Eh... Preferiblemente Que no tenga nada Verdad Solo jornada Y el número Pero... Pero eso no es Relevante De ahí Yo estos espacios los tengo Si no los quieren tener No hay problema Pero yo por orden Pues los pongo Entonces ahora va El resultado global El resultado global Necesitamos una línea sola He visto que algunos hacen Por ejemplo Equipo 1 Enter Y en la siguiente línea Le ponen el otro equipo Pero... Necesitamos que sea En este formato El equipo 1 Tratemos de respetar también El... El orden De quien va de local Aunque yo sé que A la hora de invitaciones No... No nos ponemos mucho en cuenta Eso Porque al final de cuentas Jugamos un partido Cada quien de local Pero en el calendario Si hay uno Que supuestamente es local Entonces tratemos de manejar eso Equipo 1 Los goles de ese equipo Yo le pongo un guión Ustedes le pueden poner Versus Eh... Espacio No sé El... El marcador Del... Del otro equipo Y seguido Del nombre del otro equipo Y aquí He visto que algunos ponen GTBP Otros no lo ponen Eh... Tampoco es totalmente relevante Ahora con que sepamos Que equipo es cada quien O sea... Coban Marquense GTBP Coan GTBP Usac No importa Eh... Seguido de eso Es un apartado de goles Que se ponen los Los goleadores que tuvieron El partido Obviamente de ustedes ¿Verdad? Del equipo que está subiendo El reporte Eh... Se pone el ID Obviamente Eh... Y ya confirmándolo Con el... Que tengan el ID En el... En el apodo ¿Verdad? Si no lo tienen No lo pongan Porque no se les va a contar Y... Eh... En caso de Por ejemplo De que haya metido solo un gol Le pueden poner por uno O le pueden poner Nada Y ya se entiende Pues que metió un gol En el caso de este Que un jugador hubiera tenido Más de un gol Se pone X2 3 O... Pues el nombre de goles Que haya anotado Igual en las asistencias Se pone el ID De la persona Eh... Y se pone Eh... La cantidad pues de De estadísticas que tuvo Esto todo es el resultado global ¿Verdad? No necesitamos que se desglose Partido 1, partido 2 Sino que en... En general Osea los goles Si Erwin metió en el primero Y Nico lo metió en el segundo Eso no importa Se ponen solo los goleadores Y los asistentes De ahí un apartado de tarjetas amarillas Igual Eh... En el caso Eh... Este TNX1 En el caso de que por ejemplo Hubiera sido doble amarilla Aquí tienen que ponerlo X2 Y en... Eh... Tendrían que poner en tarjetas rojas También el... A este jugador Porque no sé si él tiene Se contabilizan los dos amarillas Y también se contabiliza Eh... La roja Eh... Posterior a esto Va lo del jugador del partido Esto del jugador del partido Es... Cuando... Cuando les dan el... El... El baloncito amarillo Que sale en las... En las calificaciones Si se lo dieron un jugador De su equipo Lo ponen En el caso de que Los dos partidos Hagan tenido el mismo jugador Pues se le pone igual por dos En el caso de que Hagan sido jugadores distintos Se ponen los dos jugadores En el caso de que Solo en un partido Les haya dado a alguien De su equipo Pues lo ponen solo en uno ¿Verdad? Puede ser que el otro partido O el otro equipo Tu jugador del... Del partido Eh... O... En caso de que Por ejemplo Sea un... Un mono de la máquina Un jugador que no esté controlado Pues no... No se pone Eh... Este último apartado Va... Dirigido a los... Equipos que están jugando Ya con arquero Con arquero jugador Eh... Es la calificación del portero Eh... Hablamos de que Para... Para calificar también El... Al mejor portero Se va a utilizar esto De la... De la calificación Como... Jugamos dos partidos Lo que necesitamos aquí Es solo un número Y... Se va a hacer El promedio de la calificación Que tuvo unos dos partidos Pues por ejemplo Si... Si en un partido Eh... El portero Saca una valoración De 6.1 Y en el siguiente Tuvo una valoración De 8.4 Ustedes suman 6.1 Más 8.4 Eso debe ser Número Lo dividen entre 2 Y ese número Que es el promedio De la calificación Que tienen que poner acá Eh... Y bueno Eso es... Eso es todo Eh... Aquí pues por ejemplo Eh... Con quien estabas Yo... El... El torneo pasado Solía... Eh... Taguear aquí A mi... A mi... A mi... Sub DT En caso pues de que El revisara O que... Para que supiera Que ya lo había subido Por eso Es cuestión de ustedes Y al momento de ya estar esto Se le da publicar Eh... Ahora les voy a explicar Por qué lo que necesitamos así Si se dan cuenta Eh... Ya cuando se meten otra vez Al... Al grupo ¿Verdad? Les va a aparecer Eh... Ya... Una publicación Obviamente mía En este caso Donde ya está Escrito Todo el resumen Que yo les dije Y están las fotografías Pero si se dan cuenta Es un pequeño álbum Donde se ven Las primeras cuatro fotografías En... En thumbnails En cuadritos chiquitos Y me dicen Más cuatro Que quiere decir Que hay cuatro fotografías más Lo que nos da ventaja A nosotros eso Es de que por ejemplo Si nosotros queremos revisar En vez de revisar Comentario por comentario A ver cada una Podemos hacer una fotografía Y con... Con... Con la siguiente Pues ya podemos ver El resto de fotografías De la publicación Entonces eh... Por ejemplo Si le damos vuelta Nos va a seguir dando ciclo En las fotos De la publicación Y no me va a pasar A otras fotografías Pero No es un álbum Como tal Entonces por ejemplo Al momento de que yo quiera buscar Eh... Por ejemplo Los resultados del equipo X Ya como administrador Yo vengo Y voy a filtrar aquí Equipo X Le doy busca Y si se dan cuenta Me encuentra Esta coincidencia Pero me la encuentra Porque es una publicación Y no un álbum Y eso es lo que nosotros Nos facilita El meter resultados ¿Verdad? Porque entonces Ya... Ya yo busco Un resultado específico Un equipo específico Una conferencia específica Y... Y empiezo a hacer esto Ehm... Eso es... En general Todo lo que hay que hacer Ehm... Intenten Ser ordenados Como les digo Ehm... Intenten Ehm... Que las fotografías sean legibles Ehm... 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 Les dolié a repetir De que ahora no hay... No hay tiempo Ehm... Hay... Hay suficiente tiempo Al finalizar el partido Para tomar las fotografías Si a veces se nos olvidan Porque paguen Porque se enojaron Porque cualquier cosa Ehm... Designen gente Para que... Para que tomen las fotografías De respaldo Aunque las tomen El... 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 Y el... Y el técnico Pues es bueno igual que Alguien más las haya tomado Y si las toman dos, tres No importa Pues al final Ehm... Si no se necesitan Ehm... Ni modo verdad Pero es mejor prevenir Que lamentar Ehm... Unas últimas consideraciones Ehm... Pues bueno Las... Lo de los ID Que ya les dijimos En el apodo Y... Ustedes como técnicos ¿Verdad? Si... Si metió un gol Su jugador Pero no tenía el ID En su apodo Y en la imagen No aparece con el ID No reporten esa estadística Porque... Ehm... A ellos que se arriesgan A ser sancionados Son ustedes Ehm... Que otra cosa Y pues no Creo que eso es en general Y... Y... Y nada Cualquier duda Estamos a la orden Para resolverlo Y... 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 Y...